Bueno, durante gran parte de la semana habrán visto, habrán escuchado todo lo que está ocurriendo, lamentablemente, con Brasil, las inundaciones, la cantidad de personas que han fallecido, la cantidad de desaparecidos, de evacuados, inclusive imágenes que también dieron vueltas y que tenían que ver con animales que quedaron atrapados, hasta en el techo de un granero. Bueno, un montón de situaciones realmente muy tristes están viviendo en Brasil en torno a las inundaciones. Sobre todo en la zona sur, ¿no? De un país que en general siempre nos trae alegrías y no justamente lo que está pasando ahora. Gutiérrez Sánchez nos está escuchando desde Brasil para darnos justamente un panorama de cómo está la situación hoy sábado, después de semana de realmente una situación catastrófica. Gutiérrez, somos Greta Rodríguez y David Cablin. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, sí, estoy. Gracias, amigo. Un placer hablar con vos de Argentina. Estoy acá en el río Guaíba. La situación en Puerto Alegre, en todo el estado de Río Grande del Sur es muy, muy, muy terrible. No hemos vivido nada parecido con eso. Hubo otras inundaciones, otras lluvas, pero no así. Está lluviendo ahora. Es una preocupación más grande con la suba de las aguas acá de Guaíba, las calles todas llenas, personas fuera de sus casas, muertos, animales, una movilización de todo el país. Acá estamos en el sur, pero todo país, personas, fuerzas de seguridad, todos ayudando porque es una catástrofe sin precedentes. No sabemos cuándo se va a terminar acá en Río Grande del Sur. Sí, además, apuntar un dato, porque al margen de todo lo que se está viviendo, lamentablemente con esto, también hay que proyectar lo que se viene después en materia de enfermedades que dejan también las inundaciones, sin dejar de lado el tema del dengue, sin dejar de lado la situación económica, que en Brasil tampoco hoy por hoy es la mejor, teniendo en cuenta lo difícil que está el mundo. Digo, ¿cuántos temas no quedan después de toda esta barbaridad que se está observando, de la gran cantidad de personas que quedaron sin nada, la cantidad de personas que murieron, la cantidad que sigue desaparecida? Digo, ¿qué panorama tan triste y desolador para un Brasil que realmente, bueno, estamos acostumbrados tal vez a vivirlo o a disfrutarlo de otra manera, todo lo lindo, el color, las playas, el fútbol, y hoy por hoy todo esto se ve opacado, ¿no? Sí, sí, hay las canchas de gremio, de Inter, las casas, las islas, acá tiene islas donde mueran personas, y entonces todas abajo del agua, ahora chove fuerte acá y nosotros estamos mucho preocupados, son 136 personas muertas, 176 desaparecidas, construyeron un pasillero humanitario, cosa increíble que nosotros nunca vivimos acá para que lleguen mantenimientos, que lleguen combustibles, que lleguen las cosas que están faltando acá en Puerto Alegre, pero hay muchos otros municipios, ciudades acá también afectados, son 496 municipios, ciudades acá en Río Grande del Sur, y 444 fueron afectados con la catástrofe de acá. Es enorme la cantidad de estados o de municipios, tal cual lo decís, que han sido afectados, que además, Gutiérrez, nos corregirás o lo confirmarás, digamos, las inclemencias del tiempo no han sabido discriminar poblados pobres, poblados ricos, ciudades importantes, es decir, la situación es realmente preocupante y catastrófica, más allá de los niveles de vida y sociales, ¿no?, del sur de Brasil. Sí, todos los lugares, sí, acá en los más pobres hay jugadores argentinos, uruguayos, los brasileños que viven en lugares mejores, lugares dominios, en countries, como hablan ahí, y también con sus casas abajo del agua, los pobres en abrigos, son 70 mil personas que están en abrigo acá, animales, más de 10 mil animales están en abrigos, buscando un lugar, una casa, entonces hay una preocupación muy grande, hasta también con las enfermedades, porque sabemos que ahora vienen cuerpos, infelizmente, vienen las enfermedades, un olor muy fuerte también en algunos lugares, acá en Puerto Alegre, entonces, pasamos por eso en septiembre, pero nada, nada parecido. No, de esta magnitud, claramente. Perdón, perdón, Gutiérrez, para entender, abrigos son centros de evacuados, ¿verdad? Sí, centro de evacuados, son 70 mil personas. La pregunta iba orientada al tema del desabastecimiento, ¿no?, que después también se va a dar en el lugar, teniendo en cuenta que es imposible reponer, no sé, góndolas de supermercados, negocios, porque es imposible a través de cómo se están dando las inundaciones, ¿cómo van a manejar ese tema?, ¿qué es lo que les están diciendo las autoridades de Brasil, sobre todo a esta gente que, bueno, que debió abandonar su hogar y que está en uno de estos refugios? Sí, muchas donaciones, las personas ayudan de más, llegan alimentos, llegan ropas, todo que le necesitan las personas que están en los abrigos. Ahora hay un pasillero humanitario para que se pueda llegar comida, gas, combustible, agua, hay una crisis también de abastecimiento de agua en las casas, algunos barrios acá no tienen y no tienen energía eléctrica en muchos lugares, y hay fuerza de seguridad de otros estados para ayudar porque no hay cómo atender a todos, entonces son consecuencias del catástrofe que acaban por nosotros, ni pensamos aún porque se va a venir ainda más para adelante, está lloviendo, puede subir nuevamente el... El panorama no es muy optimista de cara a los próximos días. Gutiérrez, preguntarte, recién decías, hay policías de otros estados que están trabajando en el lugar, ¿cómo se ha comportado el estado? ¿Cómo ha salido a ayudar el estado? ¿Cuál es el papel de Ignacio Lula da Silva? Estamos hablando del presidente de la nación, fue a visitar el lugar, lo recorrió, ¿cómo estaba desde el plano político el tema de hacerse cargo de la situación del sur brasilero? Sí, hay ministro acá, el presidente venía dos veces en las dos semanas, hay un estado de calamidad instaurado, entonces es una responsabilidad fiscal un poco más branda, entonces la plata llega con más movilidad, pero la ciudad tiene que hacer el pedido, algunas no hicieron, otras no hicieron, más cálculase por encima de ese nueve billones, no sé cómo se habla acá. Sí, sí, billones, billones, está bien, está bien. Billones de reales para reconstruir las estradas, las ciudades. Y te hago un punto ahí, Gutiérrez, porque mientras te pregunto si vos podés mover un poquito la cámara para que veamos un poquito los alrededores, si no se te dificulta mucho, si no seguís así, ahí está, perfecto. Acá, acá, acá me voy a mostrar para usted. Ahí está. Es turístico, acá se ve embarcaciones de marina de Brasil, de los bomberos, de la policía. Eso es un río, digamos, normalmente es un río. Un shopping center, acá hay un shopping center que es improvisado para que hagan los rescates, las personas, los animales. ¿Cómo es eso? Están utilizando un centro de compras para refugio de animales y de personas. Acá es todo, gimnasio, escuelas, se transforman en hospitales, porque algunos hospitales están destruidos completamente, ciudades destruidas completamente. Hubo comida, agua en alguna ciudad que tuvieron que llegar por el aire, porque no hay cómo llegar en la ciudad, porque hay agua en todo el entorno y son muchas ciudades. Entonces, no es que aconteció en un lugar solo, es en 444 ciudades acá. Y vos hablabas recién de un número, recontra, no millonario, sino billonario, de gastos y de cosas que vienen de cara a un futuro, por sobre todas las cosas, porque esto acontece en una zona muy turística de Brasil. Porque convengamos que la parte sur de Brasil es la muy elegida, digamos, por muchos uruguayos, muchos argentinos, en cercanía, para ir a pasar, de repente, algunos fines de semana o vacaciones. Y todo esto claramente va a llevar un tiempo bastante prolongado en recuperarse y en poder nuevamente contar con esto en materia turística, con todo lo que significa de pérdida económica también, ¿no? Sí, entre la reconstrucción, cálculase más dos meses para que la vida empiece a se quedar normal, empiece, porque después hay una reconstrucción de estradas, de rodovías, de ciudades enteras. Entonces, hay un prejuicio muy grande acá. Acá nosotros no calculamos ainda qué vamos a hacer, porque hay una consecuencia también, porque acá es un estado agrícola, se tiene pecuaria, tiene mucha plantación también de arroz, es el mayor productor de arroz del Brasil, es acá. Entonces, hay una preocupación de abastecimiento también, de suba de los valores, de los precios de los alimentos. Entonces, son muchas consecuencias que aún habrán más adelante. Otra consecuencia es que este río que estoy acá, desagua en la lagoa de los patos, que desagua en el mar. Y hay dos ciudades muy importantes en la zona azul del estado, que no estaban afectadas, pero ahora ya hay un récord de nivel del agua en esta ciudad. Y también más de 2.000 personas fuera de su casa y aguardando que el agua se pase, se va al maire, es lo que estamos rezando acá para que aconteça. Gutiérrez, el panorama es claramente desolador por donde se mire, porque más allá de lo meramente humanitario, que es lo más importante, después cuando comenzás a hablar de la manera de salir de esto, comenzás a ver que hay ciertos resortes que están complicados también, recién lo decías, la agricultura, hay zonas fundamentales, principalmente agrícolas, en donde más allá del dinero que se necesita para reconstruir, también es dinero que se pierde de ganar, porque claramente ha afectado también la producción económica de esas zonas. E insisto con este detalle que claramente es de importancia. Dijiste, no es una ciudad, son 400 ciudades. Es decir, es... Perdón, voy a hacer una comparación irónica, pero así como se dice que Brasil tiene todo lo más grande de un mundo, lamentablemente están teniendo la inundación más grande del mundo. Sí, ya es la inundación más grande de Brasil. No hay duda más para eso, porque es un estado entero y la ciudad que también no fueron afectadas directamente y son pocas, no hay abastecimiento más también y las personas de acá, por ejemplo, que se quedan acá en Puerto Alegre, cerca de 100 kilómetros del litoral acá en Juegos Granados del Sur, se van para su casa de playa y ahí el abastecimiento. Allá también está malo, no hay agua, no hay arroz, las personas están tocando también en sus casas, entonces hay una preocupación para eso. El sector de transportes también, no hay estradas. Entonces hay una refinería acá. No, una complicación enorme, y por eso también el agradecimiento público para la cantidad de voluntarios que trabajan incesantemente, incansablemente, ayudando, colaborando con la gente que está evacuada, la cantidad de personas que están haciendo donaciones de alimentos, de ropa, no sé si querés pasar a otro dato, para que todos puedan seguir colaborando. Desde ya, por supuesto, tenés abierto el medio para hacerlo y de hecho nuestro contacto también es para poder ayudar, así que decinos, Gutiérrez, y lo que necesiten. Gracias, gracias. Necesitamos Memo porque nunca vimos nada así parecido acá y hay una falta de abastecimiento, hay mucha persona ayudando, pero el tiempo pasa, están cansadas, están esgotadas, ayudan de más, muchos headskeys, no sé cómo hablan en Argentina, de personas particulares que están ayudando, buscando, resgatando las islas, resgatando la ciudad que están sin comunicación, entonces, hay un consumo absurdo, enorme, de combustible en las embarcaciones, en los autos, en todo, para que se podemos salvar las personas acá, entonces, hay una preocupación de abastecimiento también, pero ahora se va a mejorar con algunas estradas que están siendo reconstruidas, pelo menos por hora, porque no es definitivo. Bien, Gutiérrez, si querés darnos tu red social, si tenés tu Instagram para que quienes te puedan seguir, puedan de alguna manera ver el panorama de cerca en primera persona y lo que necesita Brasil y puntualmente tu ciudad, nosotros estamos más que agradecidos por este contacto que nos hiciste y nos estás dando este panorama, haciéndonos abrir los ojos de la gravedad de la situación en el Brasil. Danos tu red social si sos tan amable, por favor. Es, en Twitter, es Guti Sánchez, en el Instagram, Gutiérrez Sánchez, solo eso, Gutiérrez Sánchez, ¿cómo está ahí? Ahí, Alí, yo, por ejemplo, soy un, soy un, un, fuera de casa por tres, fui, un fuera de casa por tres días, me fui al litoral y compré alimento, compré el fralas para, para crianzas, ropas, comida, agua, eh, para los chicos, troce para acá, para, para Puerto Alegre, la verdad que, y ahora estoy acá trabajando también. Una situación desesperante, te agradecemos el contacto, realmente de todo corazón, deseamos que prontamente el pueblo brasileño pueda salir adelante de esta situación tan triste, tan conmovedora para todos y desde ya, bueno, eh, para lo que necesiten también nosotros y, y excelente todo tu relato, todo lo que nos has aportado y esperemos que de verdad pronto se pueda solucionar este tema. Muchísimas gracias, Gutiérrez. Gracias por la preocupación y por ayuda porque necesitamos ahora acá. Bueno, era Gutiérrez Sánchez en directo, periodista en Brasil, contándonos, narrándonos todo lo que se está viviendo lamentablemente en el sur del país con estas inundaciones que realmente no tienen precedentes. No, 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 las imágenes son realmente calamitosas, catastróficas, mezclas desde colchones a televisores, electrodomésticos, autos. Autos, sí. No, no, fíjense lo que es esta imagen. Me parece una guerra, no una inundación, es una locura. lo dijo de hecho uno de los ministros de Lula, dijo, es un contexto de guerra. ¿Está todo bien? ¿Está todo?